Llora el niño luna, lágrima valiosa Por esos pobres chicos que crecen adorando cosas Ríe el niño luna, rey goza sin ningún dolor Por esos sabios chicos que crecen sembrando el amor Velas niño luna, ríes y sufres Velas a los sueños de tus pequeños dioses Velas niño luna, ríes y sufres Velas a los sueños de tus pequeños dioses Ladra el niño luna, ladra furia e indignación Ladra por esos jóvenes que mueren por equivocación Ladra el niño luna, ladra furia e indignación 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 Y cantad con tu vida Muere el niño luna, muere una y mil muertes Por cada pobre chico que busca algo de suerte Muere el niño luna, muere una y mil muertes Por cada pobre chico que busca algo de suerte Cantas niño luna, cantas y sangras Sangras por tus muertes y cantas por sus vidas Velas niño luna, ríes y sufres Velas por los sueños de tus pequeños dioses Nau, 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 na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!